Hola, buenas tardes. ¿Por qué en Madrid se dice esta mañana he desayunado y en Bogotá se dice esta mañana desayuné? ¿Por qué existen dos tiempos verbales para hablar de lo mismo, o sea, de una acción terminada? ¿Seguro que te has hecho esta pregunta alguna vez? Pues no te preocupes, hoy vas a saber la respuesta y no te imaginas la historia tan interesante que tiene detrás. Pero antes de empezar, os recuerdo que he abierto una cuenta de Patreon, por si queréis apoyar al canal. Pero ya sabéis que viendo el vídeo hasta el final, comentando y dándole a me gusta, me ayudáis muchísimo y es gratis. Y yo tengo Instagram. Bueno, ahora sí. ¿Por qué existen dos tiempos verbales para hablar de lo mismo? Hay un tiempo que es más antiguo que el otro. La forma del pretérito perfecto simple viene directamente del latín. Y en latín simplemente servía para hablar de acciones terminadas antes del momento del habla. Algo que hice ayer, esta mañana, la semana pasada, este fin de semana… Es decir, antes del siglo XV era posible escuchar frases como ahora se fue el señor de la RAE. Obviamente, ese ahora no se refiere a literalmente ahora, sino hace unos minutos. Es un pasado muy próximo al presente, pero es un pasado anterior al momento del habla. Esta frase en Latinoamérica, por ejemplo, no suena nada mal. Pero ¿y cuando aparece la forma compuesta he comido? Yo pensaba que también venía del latín. En latín no existía un equivalente exacto al pretérito perfecto compuesto. Esta combinación del verbo haber o el verbo ser y un participio es una creación frecuente en las lenguas romances. Y originalmente transmitía el resultado, o sea, lo que tenemos ahora en el presente, de una acción pasada, ¿vale? ¿Y cuándo empieza a expresar una acción terminada? O sea, antes del momento del habla, como lo usamos ahora. A partir de la época clásica es cuando empieza a tener ese valor de una acción pasada y terminada, pero que tiene alguna importancia para la persona que está hablando en el momento que está hablando. Es decir, que es importante marcar que es un pasado que tiene una conexión más fuerte con el presente. Y por eso, ahora, en el español peninsular, se usan los dos tiempos para hablar de acciones pasadas y terminadas, pero una no tiene conexión con el presente y la otra sí. Imaginemos que hoy es domingo, y que el lunes pasado yo fui al cine. Atentos porque he dicho fui al cine. Es una acción pasada y terminada y no está cercana a mí porque he dicho el lunes. Sin embargo, en el español peninsular puedo decir también que esta semana he ido al cine. La información es la misma, pero esta está mucho más cercana a mí porque he dicho esta semana. Estoy haciendo una conexión con mi presente. Vale, entonces, ¿esto es lo que se usa en España? No. Antes de nada, el pretérito perfecto compuesto no se usa igual en toda la península ibérica. En Galicia, Asturias y León es más común la forma simple, probablemente por influencia del gallego portugués y del asturleonés. En el resto de la península ibérica sí tenemos una diferenciación más marcada entre la forma compuesta y la forma simple. Pero hay otras regiones donde también se usa el pretérito perfecto compuesto. Además de la península ibérica, en la zona andina también se usa el pretérito perfecto compuesto. No exactamente igual que en la península y a veces incluso con más frecuencia. Bueno, y nos estamos olvidando de otro país, Guinea Ecuatorial. Siempre nos olvidamos de que en Guinea Ecuatorial también se habla español y es un español muy similar al español de la península. Por ejemplo, hay muchas regiones de Guinea Ecuatorial, donde hacen una diferenciación del sonido c y el sonido s. ¿Y por qué es tan similar? Porque la colonización de Guinea Ecuatorial fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y en este momento el español ya no estaba pasando por un cambio lingüístico como en el siglo XVI. ¿Vale? O sea, que a excepción de Guinea Ecuatorial, la América Andina y una parte de la península ibérica, parece que en general se prefiere usar la forma simple, comí. Se usa en toda América Latina, en Canarias y en el norte de España. O sea, que la forma compuesta se está perdiendo. Bueno, en Madrid, por ejemplo, ya hay algunos estudios que están registrando un uso bastante importante del pretérito perfecto compuesto en frases como ayer he ido al cine. Ayer he ido al cine. Esto sería una forma de marcar que para nosotros esta acción está muy próxima psicológicamente. Esto se está usando, pero todavía suena raro. ¿Vale? Pero en Latinoamérica, a excepción de esa región andina, sí que se usa mucho más el pretérito perfecto simple, ¿no? Comí. Sí. Pero esto es un poco raro, ¿eh? Porque cuando leo algún libro de algún latinoamericano, a mí me gusta mucho leer, como por ejemplo de Daniel García Márquez, Gabriel García Márquez, ¿es lo que he dicho? Bueno, pues eso. En sus libros usa el pretérito perfecto compuesto para hablar de una acción en el pasado que tiene conexión con el presente, igual que usamos en el centro de España. Bueno, puede ser que en los libros sí encontremos una frecuencia mayor del pretérito perfecto compuesto. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, en México la lengua escrita sigue normas académicas, o sea, normas de la RAE, y por eso el uso de tiempos verbales sería más similar al de la península. En general, la lengua escrita es diferente a la lengua oral. Y en la lengua escrita hay una tendencia a la nivelación, al equilibrio entre las regiones donde se habla español. Sin embargo, cuando los libros hispanoamericanos quieren reflejar naturalidad y habla coloquial, sí podemos leer la forma simple. Entonces, en Latinoamérica se perdió casi completamente el pretérito perfecto compuesto. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no se ha perdido. Dejando a un lado que en la zona andina se usa como mínimo tanto como en la península, en el resto de Hispanoamérica y en Canarias no se ha dejado de usar totalmente en la lengua oral. Con relación al pretérito perfecto compuesto, es importante distinguir el español en tres grandes bloques, Galicia, Asturias y un poco de Zamora y León, el centro sur de la península y Guinea Ecuatorial, Hispanoamérica y Canarias. Vale, entonces, en el norte de España ya has dicho que se prefiere usar la forma simple. ¿Cuándo se usa entonces el pretérito perfecto compuesto en Hispanoamérica y en Canarias? Depende. No es así absolutamente en todas las regiones, pero en algunas tienen un uso muy similar al del portugués actual, un uso durativo, repetitivo. Por favor, si eres de una de estas regiones, escríbemelo en los comentarios y dime si usas la forma compuesta he comido, he hablado en los dos ejemplos que te voy a dar. Que no, que te he dicho un millón de veces que no. Porfa, déjame tocarte el pelo, es que es muy bonito. Bueno, venga, tócamelo. Probablemente este ejemplo sea común para casi todos los hispanohablantes, pero vamos a ver otro. ¿Has escrito a Manuel? Esta frase, para mí, por ejemplo, del centro de España, significa hoy o esta semana tenías que escribir a Manuel. ¿Lo has hecho? Es decir, estamos preguntando si alguien ha escrito una vez a Manuel, algo puntual. Pero, y por favor, si vosotros lo decís con este sentido que voy a decir ahora, escríbidmelo en los comentarios. En algunas regiones estarían preguntando ¿todavía te escribes con Manuel de forma continuada? ¡Pum! Te explota la cabeza. O sea, ¿has escrito a Manuel? Para muchos hispanohablantes significa ¿te estás escribiendo con Manuel? ¿Todavía os mandáis cartas o correos electrónicos? Un momento, un momento. Entonces, en español antiguo se usaba el pretérito perfecto para hablar del resultado de una acción en el pasado. Por ejemplo, yo tengo aquí unas postales para los que se hagan el Patreon este mes. Si yo, por ejemplo, escribo una postal, la acción de escribir es pasada. Y yo puedo decir que ahora, porque antes he escrito una postal, ahora he escrito una postal. Pero no estoy diciendo que la escribí, estoy diciendo que la tengo escrita. Estoy hablando del resultado, ¿no? Porque además, me parece que en un vídeo dijiste que antes el verbo haber y el verbo tener eran sinónimos. O sea, que es como si yo digo que tengo escrita una postal, ¿no? Sí. Entonces, después pasó de expresar un estado, un resultado de una acción en el pasado, a expresar una acción pasada que simplemente tiene una conexión en el presente, ¿no? Como lo uso yo ahora. Pero en Latinoamérica, además de esto, luego cambió a tener un uso repetitivo, durativo, ¿no? No, 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 no. Más bien, desde el uso original del pretérito perfecto compuesto, este tiempo ha tenido un desarrollo diferente en diferentes regiones. ¿Y por qué se ha ido perdiendo el pretérito perfecto compuesto? Esto es fácil. En el siglo XVI había un rey que no sabía diferenciar entre la forma simple y la forma compuesta y por eso… la causa más probable es… la simplificación. A lo largo de la historia se han ido perdiendo diferentes tiempos verbales y es muy probable que se pierdan más en un futuro. Pues pensaba que iba a tener una historia mucho más interesante. Pues no, pues vale, pues adiós. ¡Pero no os vayáis todavía! Ahora tenéis aquí unos vídeos súper interesantes y esto, el Patreon.